bueno aquí caminando por el centro de de salta en argentina ocho y media de la mañana voy a buscar un banco para cambiar la moneda boliviana los bolivianos y los dólares para tener ya estoy aquí en en el centro caminando aquí hacia el centro a la catedral de salta y me imagino que por los centros que está que esta es la catedral esta es la catedral de salta esta es la iglesia principal verdad al costado de la plaza la catedral gracias y muy amable